Necesitamos hoy Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu espíritu Si derrama tu gloria Señor Ganar tu espíritu Ganar tu espíritu Ganar tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame De tu poder De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu espíritu 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 Derá la tu amor Derá la tu amor De tu amor Eres tú quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual Eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu Hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Es tu amor Que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia De la gracia eres tú Me escondite Tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar Puedo estar Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu amor Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir Que tu Hijo soy Heredero de tu Amorte Señor Heredero de tu bendición We, oh, oh, oh Heredero de tu bendición Heredero mi vida cambiaste, heredero no soy como antes, pues todo empezó cuando te encontré, ahora tengo un nuevo amarecer, eres el que quita y da tu mi sustento, eres el que me protege todo tiempo, eres el que conoce lo que siento, eres tu quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es su gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es su gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. ¡Gracias! 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 Solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Alguien es libre 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 Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey del Rey Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Alguien quiere darle la bienvenida al 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 Rey Amigos, uno, dos y tres ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Sus voces oirán a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Sus voces oirán a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz oirá a quien lo detendrá Su voz oirá a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo se entrará con el arma lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor El cojo se abrirá a quien lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu dolor Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Oh la sangre Oh la sangre ¿Qué es lo que está aquí? Oh 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 Contamos juntos Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sanción En su sangre Está mi milagro Fuimos sanados Fuimos sanados Fuimos sanados Fuimos sanados De Jesús Por su llaga Por su llaga Por su llaga Fuimos sanados Fuimos sanados Fuimos sanados Incluso su llaga Eres miles Oh, 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 levanta tu voz y cantas Oh, 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 esta es tu proclamación Oh, 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 la sangre de la nada en la cruz Oh, 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 oh Tellemos libertad en Cristo Oh, 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 oh Es que ya sûr un loquiera hacer Una venta y toda la noche De la la pandemia Oh, 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 oh Sí, sí Por la sangre Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Por la sangre Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Están aquí Si disfrutamos Oh, 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 oh He decidido que la duda Y la tormenta no podrá Apagar la ilusión Y el soñar Del más allá Aunque tardare Tu respuesta Y lo vea Sin más el sol Jamás yo dejaré De creer En tu poder Mi confianza Mi confianza Está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y Y comprobado que eres Eres la fuerza Eres la fuerza que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Mi confianza Mi confianza Que nunca Que nunca me avergüenzas Tu mirada Sobre mi Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer De creer En ti Y comprobado que eres fiel Tu nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tu sigues Tu sigues Siendo Dios Con tu abrigo Me has cubierto Y con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Mi confianza Mi confianza Mi confianza En ti Jesús Debo amanecer Encuentro en ti Debo amanecer Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mi Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mi Sobre mi Eres el dueño De mi vida Amás yo dejaré De creer En ti En ti Señor en ti Eres el dueño Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer En ti 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 He decidido estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor, la razón de mi existir Eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí, rodeado de tu santidad Aquí encuentro mi lugar, se ha convertido en mi hogar En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación En tu presencia, hermosa presencia Has sido mi refugio Dios, has sido tú mi salvación ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo eres mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo eres mi refugio ¿A quién irégus o cómo es mi refugio ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio